Y esta tarde será una jarana total Vamos muchachos Vamos diamantes Y arriba los cargullos Cargullos aquí está el señor Clever Salva Y Mafalda Salva Mafalda Salva por supuesto Salud Ahora sí Ahora sí vamos muchachos Con esta canción Empecemos A ver Diamantes ¡Qué linda música! Música nuestra Música nina La mandolina Las guitarras La combinación perfecta Para nuestra bailarina ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Arriba los cargullos! Los cargullos arriba ¡Vamos ahora! Dice Cargullos arriba Cargullos arriba Cargullos arriba Clever y Mafalda ¡Ajá! Muchísimas gracias señor Clever Por ese vino, vinito Muchas gracias Y la Cundo Producciones Rodrigo y la Cundo Vamos a bailar Florinda Gómez Flor de Capulín Familiai que encargullo Mis pan y huájlingo Maruljardá mandanú A chamurani Familiai que encargullo Mis pan y huájlingo Viva llardá mandanú A chamurani Caruljardá mandanú A chamurani ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 way 3! ¡Ay, ay, 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 ay! Cargullo arriba, cargullo arriba, cargullo arriba Vamos, Cleber, salva, ofenda, salva Como se gasta, señor Juvenal, salva, muchísimas gracias Cargullo arriba con esa cervecita, ¡salud, salud! ¡Arriba, Nayo! ¡Pamillay, quincarigullo, mis pane y huaquingo! Carullaj, talantano, ajamurane ¡Pamillay, quincarigullo, mis pane y huaquingo! ¡Ajante, dragón, tino, ajamurane! ¡Ajante, dragón, tino, ajamurane! ¡Vailí a jintra, baili a jintra, baili a jintra, baili a jintra! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar con los cargullos! ¡Arriba, familias, salva! La falda sal, guancar el guillo, me tengo, prima y hasta mantan un pajamugane, La fila sal, guancar el guillo, me tengo, carullac, damandano pajamugane, carullac, damandano pajamugane, ¡Guai, guia, 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 guia! ¡Arriba los cargullos! Cargullo, arriba, cargullo, arriba, cargullo, arriba Mamiña salva, la familia salva, ¿dónde está? La familia salva, ¿dónde está? La familia salva, ¿dónde está? Gobernar salva La familia aquí ven Y arriba la mamiña tan fe La familia chajnama ¿Dónde están mis grandes amigos? La familia chajnama ¿Dónde está? ¿Dónde está? Gracias, Gobernar salva Y la señora Yolanda Montalvo Gracias por ese cariño Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a gozar Arriba, arriba, vamos Cleber Vamos Cleber, vamos Mafalda Arriba los Cargullo Disen la otra Ashgajua, aygi ashgaju plaguigih Wichtubaguna, wa mustard Your imagination is va Ashgajua, aygi ashgajuta Valley úto ¡Ahora! ¿Dónde está la cervecita? ¡Vamos! ¡Gleber, salva! ¡Mapalda, salva! ¡La familia, salva! ¡Carullo! ¡La familia, salva! ¡Que levante los brazos! ¡La familia, Fana! ¡La familia, Chajnama! ¡Esa manita, esa mano! ¡La mano arriba! ¡La brazos arriba! ¡La mano arriba! ¡La brazos arriba! ¡Unita más! ¡Y otra más! ¡Unita más! ¡Y otra más! ¡Vamos, Nairita! ¡Vamos, Nairita! ¡Vamos, Ruth! ¡Ese pasito! ¡Y arriba los cancullos! ¡Vamos, Cleber! ¡Vamos, Mapalda! ¡Váilate y gozate! ¡Oye, Jubinal! ¡Váilate nomás! ¡Señora Yoraza Montalvo! ¡La familia, Nina Gacispe! ¡Claro! Gracias.